Hola a todos, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, jueves 9 de mayo. Son las 12 menos cuarto y a estas horas seguimos exactamente igual que hemos abierto, con caídas fuertes. Caídas fuertes que se mantienen inmutables tanto en Europa como en Wall Street. Aquí vemos por ejemplo al Nasdaq bajando 0,95%. En divisas el yen sigue activado como valor refugio, sube tanto contra el dólar como contra el euro, los bonos están subiendo con claridad, ahí tenemos al boom subiendo 22 puntos, el oro pues también, vamos, todos los activos refugio están activados, el oro sube 0,26% y el petróleo con su gran correlación con la bolsa pues está bajando 0,48%. El problema sigue siendo el mismo, que Trump ayer por la noche habló ya con términos muy duros, dijo que China había roto el acuerdo, literalmente, y que no iba a consentir que los chinos engañaran más a los trabajadores estadounidenses. Tono populista aparte, lo que está claro es que es una forma de hablar ya muy dura, que lo que están diciendo todos los analistas es que parece muy difícil que se pueda pasar de hablar así a un acuerdo en 24 horas, que seguramente tendremos que esperar semanas para ver si esta gente consigue llegar a un acuerdo, lo que están diciendo todas las crónicas. El ministro de comercio chino ha contestado con mayor moderación diciendo que las amenazas a China no le sirven, que ellos tomarán medidas inmediatas si esos aranceles aparecen, que lamentan mucho toda esta declaración y que ellos apuestan por el diálogo. Claro, la papeleta que tienen los chinos es de Órdago, están ahora mismo en Estados Unidos negociando mientras les atizan por todos los lados y mientras siguen hablando le van a subir los aranceles mañana. También hay que reconocer que los chinos por su lado se han echado atrás, todo parece indicar que eso está confirmado, se han echado atrás de todo lo que habían dicho que sí que iban a hacer en ese famoso informe que mandaron el viernes a los norteamericanos. Así que el mercado está un poco asustado, el mercado descontó un acuerdo comercial en China y todo este tramo de subida que tenemos aquí viene a cuenta de todo eso y si al final no hay acuerdo pues podemos tener problemas. Lo normal es que nos quedemos que ni con acuerdo ni sin acuerdo y que esto siga durante varias semanas más dándole vueltas. Además de todo este tema de China tenemos que hablar de el sector de automóviles que está bajando 1,95% de una forma bastante severa en Europa, muy afectado por todos estos líos de la guerra comercial, es uno de los sectores que más les afecta. Ahora, también hay que destacar la caída de la tecnología de 0,84%, en concreto es el sector de semiconductores el que peor lo está pasando, tras haber rebajado a Intel ayer muy cerca del cierre las perspectivas que tenía. Intel pues es el líder mundial de este sector, de ahí que estén las cosas complicadas. El sector de lujo también está bajando con bastante fuerza, no lo tengo aquí en la pantalla, pero también le afecta mucho el tema de China. Y el sector bancario es otro de los que más bajan en el día, con una pérdida, como ven ahí, de 1,45% debido a los malos resultados de varios bancos italianos y al hecho de que BlackRock diga que ya no va a entrar en el rescate del banco italiano en problemas cariche. El sectorial de materiales básicos, por su parte, también baja con mucha fuerza 1,60% por todo el lío de China, más por una rebaja de previsiones de Arcelor y al final los únicos que están aguantando un poco el tipo son los muy defensivos, como las utilities que están más o menos planas o las telecos que se limitan a bajar tan solo un 0,2% o alimentación y bebidas también muy defensivo con una bajada de 0,28%. Así que de momento seguimos con un mercado en manos de China. Gracias.